¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que muy bien junto a tu familia. Esta semana vamos a seguir hablando de la sana convivencia. ¿Se acuerdan? Que hablábamos de la empatía, el ponerse en el lugar del otro. Hablábamos también del respeto, el tratarnos bien entre nosotros, comprender nuestras diferencias. Y esta semana vamos a hablar de la responsabilidad, otro elemento para meter en esta juguera de la sana convivencia. ¿Ya? Y todo esto completa o arma una sana convivencia dentro de un curso, dentro de una familia, dentro de un grupo de amigos, en cualquier momento donde estemos. ¿Y qué es la responsabilidad, niños? Y es cuando estamos a cargo de algo, de hacer algo, de decir algo, y nosotros, de alguna manera de nosotros depende que eso se haga, que eso se cumpla. Eso y de hacerlo bien, por supuesto, de hacerlo a tiempo. Eso es hacerlo con cuidado también. Eso es la responsabilidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué se te ocurre? ¿Qué responsabilidad tienes tú en tu casa? Quizás cuando juegas a los Legos o a alguna masa, o cuando juegas a cualquier cosa con monitos de peluche, o cualquier cosa en tu casa. ¿Quién ordena después? ¿De quién es la responsabilidad de ordenar después? ¿Del que juega o del que no juega? Del que juega, ¿no es cierto? Entonces, todos los que jugaron, ordenan, meten en las cajas donde corresponde y todo, lo dejan tal como estaban las piezas o los living, las salitas. Eso. ¿Qué otra cosa más se te ocurre en tu casa que seas tú el responsable o que alguien es el responsable? ¿Qué seas tú? ¿Qué se te ocurre? Por ejemplo, a mí se me ocurre lavarte los dientes. ¿De quién crees tú que es la responsabilidad de hacerlo bien? ¡Tuya! Porque son tus dientes. Y eso trae una consecuencia positiva. Si tú te lavas los dientes todos los días y lo haces bien, entonces tus dientes están sanos, están limpios y sin caries. Te conviene, ¿cierto? ¿Qué más se te ocurre? ¿Qué pasa si tienes un gatito o un perrito u otro animal? ¿Quién es el responsable de alimentarlo? ¿De darle agüita? Tú también, sí, me imagino. Y de cuidarlo, de sacarlo a pasear. Entonces, ese animalito, si tú lo alimentas, está bien, está sano, está contento. Esa es una consecuencia positiva. ¿Y qué pasa si es que no lo haces? ¿Se te olvida, por ejemplo? El perrito pasa hambre o el animal pasa hambre, pasa sed y se podría enfermar. Claro, fue mal, ¿no es cierto? Esa es una consecuencia negativa, entonces, de no cumplir con nuestra responsabilidad. Tenemos que saber que siempre cuando tenemos responsabilidades, tenemos entonces las dos opciones. Una consecuencia positiva o una consecuencia negativa, dependiendo si lo hacemos bien o si lo hacemos mal. O si lo hacemos o no lo hacemos. ¿Qué otro ejemplo se te ocurre? ¿Qué pasa con el jardín de la casa? ¿Quién está a cargo? De regalo, por ejemplo. A lo mejor también eres tú. También es otra buena idea, ¿sí? O poner la mesa. O sacar la mesa cuando van a comer, cuando van a almorzar. ¿Qué otra se te ocurre? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las actividades que les mandamos en el cláusulo? Las actividades para el colegio. ¿De quién es la responsabilidad de hacerlas? Trabajar en los libros y en todas las otras actividades que les mandamos. ¡Tuya también! ¡Sí, tuya! Porque eres tú el que está aprendiendo, eres tú el que está en primero básico, ¿cierto? Esa también es tu responsabilidad. Trabajar, leer las instrucciones, dedicar un tiempo a esas actividades. Y así, en tu casa, vas a encontrar muchas actividades donde te das cuenta que son de tu responsabilidad. El trabajo ahora va a ser escribirlas en tu cuaderno. Haz una lista de todas las responsabilidades que tú tienes en tu casa, ¿ya? Y yo sé que hay responsabilidades que te gusta hacer y otras que no te gusta tanto hacer. Entonces, elige la que más te gusta y esa la dibujas. ¿Ya? La responsabilidad que más te gusta la dibujas en tu cuaderno. También vamos a trabajar en el libro. La página 158 a la 163. ¿Ya? Ahí también hay actividades que tienen que ver con la responsabilidad. Bueno, te mando un beso muy grande. Cuídate mucho y nos vemos en clases. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!